Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar la biblioteca de piezas de FreeCAD. Y es que cuando hacemos nuestros diseños en 3D, necesitamos utilizar otros objetos en 3D, como tuercas, tornillos, servos, motores. Esos objetos en 3D los podemos encontrar, si buscamos por internet, pues encontraremos muchos de ellos que están en formato STEP o en formato IGS. Y de hecho los propios fabricantes nos los proporcionan. Y los podemos importar directamente en FreeCAD. Sin embargo, la idea que hay en la biblioteca de componentes de FreeCAD es que todos los objetos que estén metidos aquí estén acompañados de sus fuentes. Es decir, de sus archivos en FreeCAD. De manera que no solo podemos usar esos objetos, sino que podemos ver cómo están construidos. Qué algoritmos se han utilizado para construirlos. Y así podemos aprender y podemos crear objetos derivados de ellos. La manera de utilizar la librería es muy sencilla. Ahora os la cuento. Aquí estoy en la página de GitHub, que ves que hay 16 contribuidores. Yo soy uno de esos contribuidores. Y os animo a que vosotros también subáis vuestros objetos aquí en 3D. No tengáis miedo. Pues bien, aquí tenéis una serie de directorios que podéis navegar. Y por ejemplo, nos podemos ir aquí a objetos genéricos. Y podemos irnos aquí, por ejemplo este, al modelo de una llave. Y aquí tenemos el modelo NSTL, que desde GitHub directamente lo podemos visualizar. Y es que aquí, en esta biblioteca de partes de FreeCAD, tenemos todos los modelos subidos. Están con 3 ficheros. Uno que son sus fuentes para FreeCAD, para que podamos ver cómo está construido. Luego lo tenemos en formato STEP, para importarlo en cualquier herramienta de CAD. Y luego en formato STL, que es muy cómodo porque lo podemos imprimir las partes que sean impresas. Y lo podemos visualizar directamente aquí en el GitHub. Bueno, pues la manera de utilizarlo es muy sencillo. Bien podéis bajaros individualmente los ficheros. O podéis bajaros todo el árbol en un zip y lo descomprimís en vuestra máquina. O podéis clonarlo directamente. Eso como ya vosotros queráis. Pues para empezar a utilizarlos, yo ya tengo aquí la biblioteca en mi ficheros local. Y lo vamos a utilizar de una manera muy sencilla. Hay otra forma que es ejecutando esta macro desde FreeCAD. Pero no os he enseñado nada de macros y no quiero que haya problemas ahora de configuraciones y de instalaciones. Así que la manera más sencilla y más multiplataforma es que directamente naveguemos por los directorios. Así que si queremos meter, por ejemplo, una tuerca, pues nos vamos aquí a partes mecánicas. Veis que está todo en inglés porque es una biblioteca internacional. Queremos que contribuya en todas partes del mundo. Así que, bueno, pues tenemos que hacer el esfuerzo de aprendernos algunas palabrejas en inglés. Pero no pasa nada. Las tuercas las tenemos aquí en esta carpeta en Fasteners, Nuts. Aquí tenemos una tuerca de métrica 3 de la ISO 4032. Veis que está aquí el fichero en FreeCAD, el fichero en Step y el fichero en STL. Lo mismo para todas las otras tuercas. Pues bien, para usarlos tan sencillo como que la pinchemos aquí y la arrastramos a nuestra página de FreeCAD. Y se nos abre una pestaña nueva con nuestra tuerca. Lo interesante de esto es que aquí podemos ver el árbol de cómo está construida esta tuerca. Y podemos darle aquí, por ejemplo, al Sketch. Podemos ver el boceto de esta tuerca con sus dimensiones. Para utilizarlo en nuestros diseños, pues tenemos que localizar cuál es la tuerca final. Que en este caso es muy sencillo, es la que se visualiza. Es esta de aquí. Y hacemos una copia simple. Nos vamos a Part. Aquí creamos una copia simple. Y hasta hacemos un Copy. Paste. Voy a poner el plato de trabajo aquí para poder mover las tuercas y todo. Y aquí tenemos ya nuestra tuerca. Bueno, voy a cerrar la pestaña de la tuerca y vamos a importar más cosas. Por ejemplo, un tornillo de métrica 3. Nos vamos aquí a Fasteners, Bolts and Screws, Metric. Y aquí buscaríamos el tornillo. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Este, el ISO 4762 M3 por 10. Pues este tornillo de aquí. Y lo mismo, aquí tenemos sus fuentes. Aquí podríamos ver cuál es el Sketch, sus dimensiones, cómo ha sido modelado. Es importante también que puede ser que alguno de estos tornillos no estén bien modelados del todo. Que se puedan hacer mejor. Bueno, pues aquí tenéis las fuentes para modificarlo y para que subáis. Si encontráis un bug, un error, pues lo corregís y lo subís a la biblioteca. Es un modelo como el de Wikipedia. Esto es de todos. Todos podemos participar y todos podemos editar las piezas. Pues bien, para meter este tornillo, nos vamos aquí. Este sería el árbol total, el tornillo terminado. Como siempre, creamos una copia simple. Le damos aquí al Copy. Aquí, al Paste. Voy a cerrar la pestaña ya con el tornillo. Y ahora aquí se ha superpuesto el tornillo a la tuerca, así que vamos a moverlo. Nos vamos aquí a Draft. Y lo vamos a mover. Seleccionamos el tornillo. Lo movemos. Y lo ponemos, por ejemplo, ahí. Vamos a meter más objetos. Aquí está la carpeta de objetos genéricos. Es muy interesante porque tiene objetos que no son técnicos. Hay monedas, hay llaves, hay una lata de Coca-Cola. Pero son muy útiles para hacernos una idea de las dimensiones de las piezas que estamos haciendo. Vamos a meter, por ejemplo, una moneda de un euro. Que esta la metió hace poco Álvaro Ferran. Que trabaja conmigo. Es un ingeniero que trabaja conmigo aquí en BQ. Y necesitaba una moneda para usarla como referencia. Y la modeló. Solo está por una cara. Pero la modeló y la subió aquí a la biblioteca de FreeCAD. Pues lo mismo. Si nosotros la queremos utilizar, en este caso, aquí tenemos el objeto compuesto con todas las partes. Pues lo de siempre. Hacemos una copia simple. Perdón, desde part. Hacemos una copia simple. Part. Aquí. Aquí la tenemos. Y ahora hacemos un copy. Y un paste. Y aquí nos aparece la moneda. Como siempre, la vamos a desplazar para que no se nos superponga. Aquí la vamos a mover, por ejemplo. Pues aquí, para poderla ver un poquito mejor. Ay, perdón. Es que tenía seleccionada la de la otra pestaña. Ahora. Aquí. Ahora la movemos. Y la vamos a poner, por ejemplo. Aquí. Vamos a meter otro objeto más. Por ejemplo, un servo que yo los utilizo mucho en robótica. Los Futaba 3003. Es el servo que más uso. Pues eso los tenemos aquí, en la parte electrónica. Esto los modelé yo y los subí a la biblioteca. Aquí en servos. Futaba 3003. Tenemos todos los servos. Y además tenemos sus coronas. Y sus tornillos. Y en fin. Todo lo que acompaña al servo. Vamos a coger un servo genérico. Aquí. Solo sin corona, ni tornillos, ni nada. Solo lo que sería el servo. Este es el modelo. Lo mismo. Localizamos. Aquí tenemos el objeto compuesto. Vamos a hacer una copia simple. Creamos la copia simple. Ahora hacemos un copy. Un paste. Y aquí lo tenemos. Vamos a moverlo. Draft. Lo movemos. Tomamos cualquier punto de referencia. Me da igual. Por ejemplo, este. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Y ya por último, pues vamos a meter otro objeto genérico, que va a ser una lata de Coca-Cola, que yo la utilizo mucho en los robots, para hacerme una idea de las dimensiones que tienen los robots. Esta también la modelé yo, precisamente para eso, porque muchas veces al diseñar, pues pierdes un poco, aunque sabes las dimensiones, pero pierdes la noción de cómo de grandes son estos robots. Así que lo mismo, tomamos esta lata, hacemos una copia simple. Copia simple. Ahora hacemos un copy, un paste. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a moverlo para que no esté encima de los otros objetos. Y dejar así más despejado el escenario. Esto vamos a ponerlo, pues por ejemplo, la vamos a poner aquí. Ay, perdonad. Que si tenemos seleccionada en la otra pestaña la lata, no lo podemos mover. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejarla ahí. Aquí la tenemos ya. Voy a cerrar ya esta pestaña. Y este sería nuestro escenario de objetos que hemos traído todos de la biblioteca de partes de FreeCAD. Pues lo mejor es empezar a utilizarla, y así que os voy a proponer los siguientes ejercicios. Ejercicio número uno. Os voy a proponer que hagáis un catálogo de los tornillos que están metidos en la biblioteca. Es decir, que vayáis uno por uno por todos los tornillos y tuercas y los vais colocando aquí en una especie de índice. Es un poco tedioso, pero está muy bien porque os hace una idea de todos los tornillos que hay. Que en realidad no son muchos. Por eso yo os animo a que los que falten, si necesitáis alguno de una métrica que aquí no está, o de una longitud que aquí no está, pues que vayáis a las fuentes, las modifiquéis, y creéis el componente nuevo, y los subáis a la biblioteca de partes de FreeCAD. Yo soy desarrollador de esa biblioteca, así que yo os puedo aceptar vuestros pull requests. Bien, aquí veis algunos detalles más de este índice, de este catálogo de tornillos. Como ejercicio número dos, pues os propongo lo mismo, pero con componentes electrónicos que hay. No hace falta que los pongáis todos, porque es muy tedioso y laborioso, pero bueno, sí que pongáis unos cuantos que los clasifiquéis para que aprendáis a manejar la biblioteca. Aquí vemos algunos detalles de los LED, de los chips, de una fotoresistencia, de una resistencia. Y ya por último, pues os propongo que hagáis un catálogo de los motores. Tenemos motores paso a paso, los que usamos en las impresoras 3D, y luego pues distintos tipos de servos, que son los que he subido yo para usarlos en los robots. Aquí algún detalle más en perspectiva de las partes que hay. Así que, yo os animo a que subáis objetos, no solo uséis la biblioteca, porque es una biblioteca que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Así que, pues todo lo que utilicéis y que no esté aquí, pues subidlo y compartidlo con el resto de personas. Esto es todo, desde Obijón Academy, que el software libre os acompañe.